Los cultivos de invierno comienzan a sentir la falta de frío y de no cambiar las temperaturas podrían verse comprometidos en varias hectáreas en distintas zonas del territorio nacional. Así lo analiza el ingeniero Alberto Cruces, especialista en mercados agrícolas. En general los cultivos habían arrancado muy lentamente, creo que lo habíamos hablado en alguna otra oportunidad, tanto lo que es agricultura como lo que hace a la parte forrajera. Y la verdad que en estos últimos días estas lluvias están seguidas con humedades muy elevadas. Esta combinación además con temperaturas demasiado altas para lo que es la época, de alguna manera empieza a generar alguna preocupación en el estado de los cultivos. No están con los desarrollos que uno esperaría tener en esta época, por un lado, y por otra parte hay que estar muy atento con lo que hacen los temas sanitarios. Esta combinación, como te decía, de alta humedad y temperaturas altas, en general vienen de la mano con algún problema de hongos. Hay también gente que ha tenido que hacer tratamientos con el tema de pulguilla en alguna de estas grameñas. En fin, hay que estar muy atento y además estamos con muy poco piso, más allá de que pasaron tres o cuatro días sin lluvias y no fueron muy altas en algunas zonas que no fueron lluvias muy altas. De todas formas, está muy difícil de entrar a las chacras. En fin, es parte de lo que sucede normalmente en invierno, pero es un invierno, te diría que relativamente atípico, en la medida que no hemos tenido demasiadas temperaturas bajas, lo cual para algunos cultivos, en particular el trigo, no es buena cosa. Y por otra parte, las lluvias han sido bastante más copiosas en algunas zonas, en otras no tanto, de lo que normalmente suele suceder. Así que, bueno, es un poco el panorama de lo que venimos viendo hasta ahora.